No podía haber llegado el mejor momento. Vinta el descanso por un gol y te da mucha confianza para afrontar la segunda parte. ¡Menuda genialidad! ¡Hasta parte de la hinchada rival está aplaudiendo! Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que corrió la pelota. No ha durado ni un momento. Ha puesto la vida en la portería y ha marcado un tanto espectacular.